Música Y a todos los maletes, en corridas, hasta muchas mujeres En invenciones, ahora les sentaré más Aquellas hombres, que viven muy felices De mandilones, su vieja les saldría Como su jefe, y los pelo así se Y a todos los maletes, de trenes y pañales Y un perlomel, no se puede vivir Y a todos los maletes, el niño es el rato Y a todos los maletes, porque no han enseñado Es el pañal, por eso se enterroza Y a todos los maletes, a la de su teta Vuelve el olor Vuelve a los mujeritos, los solteros Solteros hombres y mujeres hoy Vamos a decir Así se baila la sala de Queens Sí señor El sol se se baila como el cabello Y dice Soy un regreso de la vida que me rodean ahora Voy a dar lo que quiero Salteros Las viudas agarramos los herederos, sí señor Las princesas me vienen a nadie No, 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 ahorita no no me caso ¿Por qué se casa? Pinches viejas Capaz Gloria Vuelvanse juntos mejor Vámonos Así como el fantasía Es princeso Vámonos Casanova Está activado Por los maletes para mí Caminando al cielo Por los maletes para abajo Me parece poder Eso es el método de Condorrío Aquí vinamos de todo el pombo Ayer en el tron sobre el tamborcito Acorda si fuimos Toda la gente de Chile de la salsa El 25 de julio Con sonido dueña verano A ver, donde viene con chiflato Que se escuche el chifrido El pez no chifle puede ser chifuelo Mienten a los princesos A ver que se escuche El chaleo Bien, bien, bien Está con el disco Está con el disco Pero se escucha la bola Y ahora se pone la guitarra Y ahora vamos a ver Si se van a bailar Es el sonido número 6 ¡Vamos a bailar! ¡Eso dice la peña de Chile de la SAC! ¡Eso dice la peña de Xochitl del Pezal! ¡Eso dice la peña de Chile de la SAC! ¡Eso dice la peña de Chile de la SAC! ¡Vámonos! Y yo me pregunto, yo esa noche Los acompaña gente de Morelos Vamos a bailar eso por seis Vamos a bailar Vamos a ir sin dedo Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Esa noche para la banda chilando, no solo chilando, a ver Esa noche Vamos a ir sin dedo Esa noche para el guardrándiz Hasta cuando le pillamos en el tren del güey A los dos juntos Al más de mi cucharito dice Así lo dice Los dos no, bien, ¿ves? ¿Te gusta la granota? ¿Te gusta la granota? ¿Te gusta la granota? ¿Cómo se puede la granota? ¿Te gusta la granota? ¿Dónde están las mujeres que mandan que en su casa las que son bien, pero bien cabronas? A ver, vamos a ver, vamos a bailar, continuamos. 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!